de oro, porque en el imaginario religioso cananeo, el toro era un símbolo asociado por excelencia con la divinidad. Originalmente con el dios El, el dios supremo de Canán, posteriormente con Yahvé, una vez que Yahvé y él se combinan en una misma divinidad. No es que se estuviera adorando al toro por sí mismo, que el toro necesariamente representara a algún dios pagano, era de hecho parte del culto Yahvista, pero bajo esta variante icónica. Entonces ahí sí, por si Dan Turbina planeaba señalar esto como otra mala aplicación, y creo que está haciendo una mala aplicación, está tratando de hacer una aplicación del criterio de dificultad. Este no, eso también es un dispositivo de polémica. ¿Por qué? Porque ya cuando se redacta este relato del éxodo, se ubica esta historia del toro de oro y el, he aquí Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto. Como una forma de tirarle caca a Jeroboam y a los santuarios, vamos a decir, de yavismo alterno que había en el reino del norte. Esto es un trasfondo que no tiene nada que ver con que realmente algún grupo de entre 100.000 y 200.000 personas estuviera dorando genuinamente toros de oro en medio del desierto. Bien, yo quiero saludar a la audiencia de Gio Uribe, que ya también estamos transmitiendo en vivo en su canal, entonces espero que la pasen muy bien. Ahora vamos a continuar con Dante Urbina y la exposición que tiene sobre la presunta historicidad del éxodo. Si todo fuera un relato inventado, en principio en un contexto de cultura santuaria, cuando un pueblo inventa un relato sobre sí mismo, trata de inventar un relato que lo enorgullezca, que lo resalte. Piensa, por ejemplo, en cómo los relatos de los griegos resaltan a los griegos. Pues bien, acá lo que tiene más bien es un relato que deja muy mal parado al propio pueblo que supuestamente estaría inventando ese relato, lo cual cuenta más bien como evidencia de que este relato podría no ser inventado. Para terminar la conferencia, cita de James Kockmeier, egiptólogo, PhD por la Universidad de Toronto, que tiene un libro entero de la historicidad del éxodo, titulado Israel in Egypt. Sí, solo una cosa que se me acaba de ocurrir esto, pero acaba de decir, piensa en cómo los relatos de los griegos resaltan a los griegos, o los dejan en buen lugar, algo así ha dicho. Esto se me acaba de ocurrir ahora mismo. La Ilíada, perdón, no los deja precisamente en buen lugar a los griegos. Quiero decir, la Ilíada, en principio, plantea que los que vienen de Grecia no son precisamente gente admirable. Los troyanos, que serían los que están hacia donde van los Aquiles y todos estos, sí que los plantea en mejor luz. Pero bueno, esto es algo que acaba de venirme, que él plantea como que lo normal es que lo que siempre vemos es que un pueblo se ensalza a sí mismo. No sé qué pensáis de esto. Es una cosa que me acaba de venir ahora a la mente. Yo no puedo plantear nada porque no conozco la mitología griega, entonces no puedo. Pero yo me imagino que los griegos tendrán relatos que no hablen bien de ellos. Sí. Y es que cuando precisamente un pueblo tiene hechos por muy vergonzosos y negativos que sean en su historia, pero que ya están grabados a fuego en esa historia, que ya toda la gente sabe que acontecieron, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. La crucifixión de Jesús no se podía tapar con un dedo. México, por ejemplo, en su historiografía tan peculiar que tiene, o sea, jamás podría ocultar que perdió una guerra contra Estados Unidos si perdió la mitad de su territorio. Podrán hacer crónicas donde se culpabiliza por completo a Estados Unidos de hacer una guerra de agresión, pero no se puede tapar el sol con un dedo. En este caso, esto aplica a la cuestión de que en el pasado los israelitas habían adorado a muchos dioses, de que jamás existió un monoteísmo en esta etapa temprana de Israel. Ellos, al igual que todas las demás personas de su contexto histórico, eran politeístas. Si acaso habrían eventualmente adoptado un esquema enoteísta, en el que se alían específicamente con un dios bueno para tener este contrato de exclusividad y poder gozar de los favores de ese dios. Como dice el sociólogo de la religión, Rodney Stark, católico por cierto, la religión a fin de cuentas es un mercado. Es el mercado de bienes espirituales que se da entre los seres humanos y sus dioses. Y el enoteísmo mismo, la idea de aliarte con un dios, presupone un esquema mental politeísta. O sea, si es el único que existe, ¿para qué carajos este contrato de exclusividad con él? El enoteísmo solo tiene sentido sobre un esquema mental en el que existen muchos dioses. Insisto, y no habría que escandalizarnos por ello. O sea, era el side guy de la humanidad de esa época. Problema, obviamente, viene para los apologetas, como Dante Urbina, que por intereses confesionales tratan de defender a rajatabla la idea de que, ah, no, sí, ya eran monoteístas, pero se desviaban. Esa cosa. Claro. Gio, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo creo que acá hay un tema brutal de desconocimiento de los pueblos antiguos. Sobre todo en estos pueblos que comienzan a alzarse, digamos, desde lo que era la vivencia nómada hasta llegar a lo que fueron imperios. En este caso, por ejemplo, no se puede desconocer un origen semítico y nómada de estos pueblos. Por lo tanto, tampoco es que esta leyenda o este relato del éxodo trate de alguna manera de exaltar mucho más de lo que sería posible dentro de la época que fue escrito Éxodo. En este caso, lo que se intenta hacer con Éxodo, de cierta forma, desde los lentes, desde los ojos del escritor, es tratar de intentar dar un lenguaje fundacional a través del mito que sería el Éxodo. El problema que yo vi en, bueno, no sé si lo habrán comentado, pero en el video de Dante, que él creo que intenta hacer sonar la palabra mito como mentira, cosa que en historia se entiende que el mito es una forma, es un tipo de narrativa para poder entregar un cierto mensaje, tomando ciertas cualidades, digamos, de la cosmogonía, cosmología, que existían en aquella época. Entonces, no es una mentira, es una intención de comunicar algo, pero de una manera ocupando, o sea, tomando ciertos, digamos, conceptos que existían en la época para poder dar a entender hacia otra persona. Recordemos que en ese tiempo el pueblo no podía acceder a leer el mito, en este caso, o el texto, sino que solamente escuchaban de lo que se hablaba, de lo que supuestamente decía el texto. En este caso, en el único lugar que se podía conservar este texto escrito, eran con personas que supiesen, digamos, leer y escribir esto, o interpretar estos textos. Por lo tanto, no se puede, digamos, comenzar de esta manera tan desorganizada como lo hace Don Turbina, y es precisamente porque Dante no conoce la metodología histórica. Y no sé si podría compartir algo, que es un archivo, no es de mi autoría, pero justamente lo encontré acá rápido, para poder explicar un poco de qué se trata la metodología. Dame un momento a ver si puedo compartirlo desde acá. Bien, mientras tanto, quiero comentar algo rápido también, y es que no hemos tocado el tema de la autoría de los libros del Pentateuco, pero es de conocimiento popular que Dante Urbina sí cree que Moisés escribió Éxodo. Entonces también tenemos que entender eso. El hebreo no existía en la Edad de Bronce. Es una lengua que surge en la Edad de Hierro. Para esto podríamos después llamar a Mario Murillo, que es filólogo, pero pues él me ha explicado muchas cosas. Ya tengo un vídeo en mi canal también, donde sale mucha información que él me proporcionó, justamente. En este vídeo, ¿ha firmado la autoría mosaica Dante Urbina o lo ha dejado? No, en otros. Más atrás, me parece que sí lo menciona, pero sí lo ha mencionado. Y vean el debate que tuvo con Jonathan Ramos. Está interesante porque ahí se pelean por esta clase de cosas, precisamente. Dante Urbina, tanto Dante Urbina como Jonathan Ramos afirman la autoría mosaica, pero Jonathan Ramos dice cosas respecto al politeísmo que le resultan problemáticas y chocantes a Dante Urbina. Supongo que afirman la autoría mosaica menos la parte del Pentateuco en la que se explica la muerte del propio Moisés, ¿no? Porque no lo escribió estando muerto eso. Y de hecho creo que hay gente que afirman la autoría mosaica, pero dice que esa última parte la escribió otra persona, ¿no? Cuando, cuando, no sé si es el libro de números. Que lo escribió Josué, creo. Que dicen que lo escribió Josué y otros dicen que de cierta manera fue tanta la iluminación que tuvo Moisés al escribir esto, que escribió sobre su propia muerte. Ah, claro. Hay personas que intentan hacer esto, de cierta forma. Yo no sé si puedo manejar. Bueno, quisiera tratar de, ojo, esto no es mío y es un curso de hermenéutica que encontré en script. Tengo membresía para que después no digan que también yo robo cosas porque se ha hecho en algunos canales, pero voy a ver, o sea, o se ha dicho en unos canales que algunas personas se intentan apropiar de cosas que no es correcto decir eso. Pero bueno, vamos al método histórico crítico. La introducción, hay que entender las bases filosóficas del método histórico crítico que se remontan a la ilustración. En dicha época se inició un proceso de partida del supuesto que solo es aceptable lo racional. En este caso hay que aprender a apartar de cierta manera la teología con el método histórico crítico. Aquí hay un chico en los comentarios que he visto que está desde hace rato, Carlos Galeanos, que dice que no sabemos de teología o que no se, o no sabemos interpretar las escrituras y todo eso. Es el amigo de Armandowski. Es nuestra mascota de la experiencia TEA, brother. Que ya también, ojo, ya estuvo, me parece, Jolulipa le hizo un video, pero no recuerdo con quién estuvo peleando. Con Alberto Pleguezuelos. Sí, 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 es verdad. Sobre la evolución, defendiendo el creacionismo, sí, sí. Alberto tiene paciencia de santo, en verdad, porque, no digo, así para la audiencia, no le hagan caso, digo, es un apologeta, vamos a decirlo así, pero, pues, como dice Armandowski en otros de sus videos, no le sabe, ¿no? Yo creo que si se pone a estudiar puede aprender, pero, no, hasta el momento no ha sido capaz de separar sus convicciones personales del estudio académico. Pero bueno, puede estar ahí, pues, que comente, platique, no hay problema, no hay por qué censurarlo. Digo, a menos que empiece a insultar a la audiencia o algo así, pero, si no, pues, déjenlo ahí. Que socialice un rato. Bueno, aquí se aplica o se explica un poquito sobre la crítica a los fundamentos. Dice que ha prevalecido en el análisis de la subjetividad racionalista por sobre la objetividad del análisis del dato histórico. El énfasis ha sido el aspecto crítico. Y aquí es cuando, es lo que explico, se comenzó desde el, al principio, o sea, desde un principio a separar la escritura y palabra de Dios. O sea, en este caso, lo meramente humano y la voz de Dios. Por eso que cuando nosotros aplicamos lo que es, en este caso, la crítica de manera histórica en un texto bíblico, tenemos que aprender a separar lo que es teológico y lo que sí es, de cierta manera, o sí podría ser histórica. En esta perspectiva, el crítico es el juez del texto. Comúnmente los cristianos están acostumbrados a que el único juez e intérprete, bueno, juez e intérprete de la Biblia es el Espíritu Santo. Y de ahí se hacen pajas mentales y terminan naciendo 400.000 sectas hasta el día de hoy. Y luego dice, se comenzó a buscar el canon dentro del canon. Es cuando se empieza realmente a investigar la Biblia fuera, digamos, de un hecho teológico solamente, sino como una escritura, como lo que es una compilación de diferentes escritos. Visto así solo, el intelecto del intérprete decide qué debe aceptarse como válido y qué debe rechazarse del texto. Bueno, aquí es un poquito fuerte en este sentido. Yo me iría a ciertas aplicaciones que se pueden usar, pero en sí, cuando nosotros hacemos una crítica al texto bíblico, tenemos que dar a entender ciertos criterios históricos que podemos entender como el criterio de verosimilitud, que es más conocido como el criterio de la vergüenza y otros más, que se pueden aplicar, pero hay que saber aplicarlo. No se puede aplicar a todo como lo intentó hacer Dante Urbina porque Dante Urbina intentaba aplicar ese criterio de la vergüenza con los textos del éxodo, cosa que es bastante errado y es por eso mismo que se nota que no entiende qué es la metodología histórica. Bueno, aquí hablan un poquito que esta perspectiva se convierte en el concepto totalmente contrario a la visión evangélica sobre la revelación. Claramente es súper contrario a lo que es algo por revelación, por don del Espíritu Santo y todo lo demás, porque aquí se empieza a explicar directamente en cómo se hace esto, en cómo se investiga realmente. Bueno, la interpretación hegeliana del Nuevo Testamento, su pensamiento, pero creo ir al Antiguo Testamento. Bueno, aquí tenemos a Wallhausen con la teoría documental, que ya hoy en día no se tiene prevista una sola, sino que está la suplementaria y la otra que es, que son porciones. Fragmentaria. Fragmentaria, esa misma, muchas gracias. No hay una en su totalidad, hemos hablado con Edu y con Ulpio sobre este tema, que es bastante interesante, algunas veces se ha tocado, pero bueno, todavía es de debate cuál posición resulta, pero obviamente en cuanto al Pentateuco, Moisés no escribió absolutamente nada de esto, fuera de que el hebreo ni siquiera existía en la época de Moisés, o sea que es un tema súper complicado. Oigan, yo quiero mencionar algo más rápido, Ulpio es otro historiador que hace mucho contenido en TikTok, aquí en YouTube no he visto que lo inviten mucho, pero estaría bueno que luego lo invitáramos. Él estudió con Thomas Romer también, entonces es bastante interesante. Ahora sí, Natal. Ah, iba a hacer un pequeño paréntesis con respecto a la hipótesis documentaria para la audiencia, que es la idea de que, uno, Moisés no escribió nada en Pentateuco, sino que el Pentateuco es una compilación de diversas fuentes, recomendaría, y creo que Dragonard me secundará aquí, las obras de profesor Richard Elliot Friedman, para los mexicanos, el Teo González Pelón, tiene una que se llama ¿Quién escribió la Biblia? Presenta una versión actualizada, digo, para la década del 90, de la hipótesis documentaria. Para quien tenga la posibilidad, tenga un poquito más de trasfondo de esto, pero en general me gustaría atajar algo que algunos apologetas que yo en lo personal me he encontrado, suelen decir, es que la hipótesis documentaria ya fue superada. Sí y no. A ver, fue superada en el sentido de que el esquema que propuso Wellhausen, de cuatro fuentes, el loísta, el sacerdotal, el deuteronomista y la otra, la llavista, se quedó corto. Hay más de cuatro fuentes, ese es el punto. El proceso editorial fue mucho más complejo. Solo en ese sentido se puede decir que ya fue superada. Porque en serio, me ha tocado ver a Polo Getas que, a partir de esta idea, de que ya se superó, lo toman como un boleto, para ya regresar automáticamente a la autoría mosaica. Ah, ya se superó, entonces Moisés siempre sí lo escribió. No, el asunto es que Wellhausen se quedó corto. La idea que subyace, que es que el Pentateuco es un champurrado, una combinación de múltiples fuentes, permanece. Esa no se ha desechado, por si se encuentran alguna Polo Geta que les quiera sacar eso, estén preparados. Y ahora sí yo, perdón por la... Muchas gracias, Natán. ¿Puedes volver a enseñar a Teo González? Que ojo, ojo, yo puedo presumir que en la intro de mis videos sale Teo González. Ahí sale conmigo, pero sí, a ver, Teo González. Necesito otra cámara, caray. Sí, es Richard Elliot Friedman. Les dejo en el chat el título del libro, Who wrote the Bible, quien escribió la Biblia. Es un libro de finales del siglo XX, la década del 90, no recuerdo ahora mismo el año. Obviamente ya ha habido, ya llovió desde esa época, pero constituye un buen referente para tener una idea general de cómo fue este proceso de edición del Pentateuco. Te lo dejo en los tres chats, de hecho, aquí los tengo. Muy bien. Ok. A ver, vamos a volver al esquema como lo tenía este, ¿cómo se llama? Guido. Es este de aquí. Ahora sí. Ok. Bueno, aquí continuando más o menos lo que dijo Natán con el rechazo de la autoría mosaica y lo que estuvimos hablando. O sea, se entiende desde la academia que Moisés no realizó el Pentateuco por muchos motivos. De partida, Moisés se entiende más como un personaje literario. No es que haya existido realmente. Digamos, fue necesario un héroe para que ocurra una nacionalidad, digamos, dentro de este pueblo. También fue necesario un Abraham para que, digamos, existiese una forma de entender como un nacimiento o algún punto de referencia para el nacimiento del pueblo hebreo. Bueno, pero como dice Thomas Romer en este librito, que es monoteísmo y poder, digamos, fue mucho proceso y también lo dice Phil Kensein en su obra La Biblia Desenterrada. Yo creo que hablaron, porque ahí creo que observé que hablaron un poquito de eso. Él habla, por ejemplo, que la historia de Abraham, la de Saak y de Jacob estaban tres puntos distintos en su primera instancia y con el tiempo comenzaron a entretejerse para lograr hacer esta familia, digamos, de los hebreos con el tiempo. Entonces es todo un tema que eran historias de incluso separadas que con el tiempo se fueron entretejiendo y fueron logrando hacer la historia del pueblo hebreo. Pero bueno, continuando con esto, la concepción en la tesis hegeliana de la evolución histórica logró marcar, digamos, este paso. En su pensamiento de la religión israelita no es fruto de la revelación, sino de un desarrollo histórico similar al de otras religiones antiguas. También Thomas Romer sostiene en este libro que lo que era el pueblo y las historias del pueblo de Israel en su antigüedad no eran tan diferentes a las de los otros pueblos que existían. Como ya lo mencionaron acá mis compañeros, el pueblo de Israel era politeísta y después era más monólatra, o sea, pasó al monolatrismo. ¿Qué pasa con Judá después de un tiempo, después de que el imperio de Israel fue derrotado por el imperio asirio? Claramente, para Judá eso, digamos, trajo la centralización del culto. Y gracias a ello, digamos, Yahvé, siendo que había un Yahvé de Samaria, un Yahvé de Temán, un Yahvé de Jerusalén, quedó el Yahvé de Jerusalén. En este caso, se centraliza el culto y se monopoliza la religión de Israel. Entonces, de ser algo no solamente politeísta con Yahvé, Ásera y las otras deidades, sino que también el culto se monopoliza en un solo lugar, se centraliza. Y ya había un solo lugar, como lo dice de Deuteronomio, si no recuerdo, creo que es ahí, en donde Yahvé uno es. O sea, el Yahvé de acá, de Jerusalén, es el Yahvé, el único que existe. Ya no hay Yahvé de Temán ni Yahvé de Samaria. Siguiendo con esto, la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es degradado a un mero libro histórico, sin valor religioso real. Esto yo, igual que es, o sea, yo creo que esto, este escrito es un poco fuerte, pero no lo encuentro tan así. O sea, la Biblia es un libro histórico, pero en el sentido histórico antiguo. No hoy, como conocemos la historia. Hoy la historia es una ciencia social que tiene su marco histórico y su metodología. Anteriormente, los libros históricos antiguos están tratados históricos de acuerdo a su época. En este caso, hoy la Biblia ya no representa ser un libro histórico, sino que tiene tintes históricos. Sino que es un libro altamente teológico con tintes históricos. De esa manera, se le podría dar, digamos, una definición hoy en día. Y bueno, tres principios básicos filosóficos, analogías, aplican significados conocidos en el presente a hechos desconocidos del pasado. Solo la experiencia presente es llave para entender el pasado. Eso lo encuentro un poco mal. Si algo no se da en el presente, entonces es rechazado en el pasado. Esto yo no lo admito porque yo lo haría de otra forma, pero no es mi diapositiva, sino que la encontré ahí. Entonces, niega la intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. De cierta manera, la historia no toca, por ejemplo, lo que son los hechos sobrenaturales. Por eso que no podemos decir que históricamente Jesús resucitó. Creo que Dante Urbina también tiene un video al respecto que habla de que Jesús históricamente resucitó. Santiago Alarcón, que es otro chico que hace acá muchas cosas también. Él se basa en los argumentos de William Lane Craig, que es un filósofo y apologista estadounidense. Y la verdad, no. En la historia no podemos decir que Jesús resucitó o sí resucitó, sino que simplemente los hechos sobrenaturales no se tocan. O sea, no son parte de una metodología natural. Y sobre eso, perdón por la expresión, pero berrea mucho William Lane Craig. Es que tienen un sesgo materialista, güey. Es que así es la metodología de la historia. Si acaso se puede hablar de que las personas creyeron que Jesús resucitó. Lo que es muy distinto a ser como el filópalomo y decir, no, la resurrección es un hecho histórico. No, güey, no lo es. Estás queriendo destornillar con una llave de cruz, güey. O sea, no está en la caja de herramientas de la historia esa cuestión. De hecho, precisamente William Lane Craig se basa en un argumento que él llama minimal facts, los hechos mínimos, que se supone que parte de una serie de hechos que, según William Lane Craig, tienen un amplio consenso histórico. O sea, que la mayor parte de historiadores está de acuerdo. Nunca me ha quedado claro si incluye, creo que sí, él incluye lo de la tumba vacía, incluye... Sí, incluye que Jesús existió, que fue crucificado, se ha condenado y crucificado, y después que se encontró la tumba vacía y que después había gente diciendo que resucitó. Y esos son los hechos mínimos que, según él, hay un amplio consenso académico y acepta a la gran mayoría de historiadores. Pero después... Saca la tumba vacía de la ecuación. Sí, hay que sacarla porque, por ejemplo, Bart Ehrman ya dice que él no acepta la tumba vacía. Y mucho más curioso es que hay una filósofa, pero que se ha hecho muy experta en el tema de la defensa de la resurrección, que se llama Lydia McGrew y que es cristiana. O sea, no estamos hablando de un ateo, sino que es cristiana. Y ella dice que este minimal facts argument es incorrecto porque dice que con los hechos... Y esto lo dice una cristiana, es que me gusta, por eso, por citar a una persona que es cristiana. Dice que con los hechos que realmente admite la gran mayoría de historiadores no se puede construir un buen argumento para la resurrección y que para construirlo hace falta tomar hechos en los que no hay consenso, no hay un amplio consenso académico. Y esto lo dice Lydia McGrew, filósofa cristiana. Para quien se tope con un fan de Craig, pueden citarle al apologeta cristiano Mike Licona. O sea, no es ningún malvado ateo, es apologeta de profesión. Es uno de los pocos apologetas que sí tiene títulos académicos. Él, en un libro que publicó hace dos, tres años, causó mucho revuelo entre los evangélicos porque él, al momento de hacer su propia versión de los hechos mínimos, le llama The Historical Bedrock of Resurrection, el hecho histórico de la resurrección, saca a la tumba vacía. Y él, a pesar de que es apologeta, reconoce que no es un consenso mayoritario. En la academia actual, década del 2020, muchísimos académicos rechazan que, si acaso existiera alguna vez, una tumba vacía. O sea, el bromeando hace referencia a John Dominic Crossan, ¿no? Que dice, a Jesús se lo comieron los perros. Realmente la hipótesis más famosa y alternativa a que haya existido una tumba vacía. Es que Jesús terminó sus días en una fosa común. Y ojo, esto no es ningún ataque en contra de Jesús. Es que era el destino cotidiano de las personas que morían crucificadas por sedición. Por sedición. Excelente. Vamos otra vez a la presentación de Gio. Déjame ver cómo se pone. Sí, ya está terminando. Bueno, es más que nada el principio crítico que subordina la escritura a la razón humana. Acá dejamos de tener un sentido teológico 100%, sino que entendemos que la escritura es parte y nace, se desarrolla y se interpreta bajo la razón humana. O sea, no hay otra forma de entender algo escrito en el pasado. No podemos dejar que algo escrito haya caído del cielo mágicamente o que solamente unos pocos y comúnmente los más ignorantes de la humanidad, que son los religiosos fundamentalistas, solamente ellos puedan tener este conocimiento que está en un lenguaje soto. O sea, no va. Se basa en la duda sistemática de los historiadores a los hechos del pasado. El escepticismo se convierte en llave para llegar a la verdad. Aquí es cuando se reconoce que la duda es la única manera de avanzar. O sea, gracias a que dudamos de ciertos textos, podemos indagar, podemos cuestionar y podemos avanzar. El intérprete adquiere un rol fundamental. En este caso es lo que ya propuse, digamos, dentro de esta charla con la diapositiva. Así que eso estaría dentro de esto, más que nada, para ir aclarando el por qué Dan Turbina no tiene idea de estos criterios ni de la manera en cómo se utiliza el lector. De hecho, me gustaría citarle a Dan Turbina, bueno, si estuviera aquí, ¿no? Si algún día me excusa que no tenga títulos en la historia y pueda intercambiar ideas con él. Me gustaría citarle al propio William Lane Craig, en su obra Reasonable Faith, fue razonable, no confundir con su sitio web, que se llama igual. Tiene una obra que se llama Reasonable Faith, bases para una cosmovisión cristiana, fundamentos para una cosmovisión cristiana, perdón. Él hace una autocrítica muy padre al sector evangélico. Jonathan, bueno, al sector protestante en general, para incluir a un Jonathan Ramos, por ejemplo, que junto con Dan Turbina, pretenden sostener la historicidad de Moisés y su autoría del Pentateuco. Craig señala que el sector protestante, muy en particular el evangélico, pero el protestante en general, se ha dado un balazo en el pie. Voy a parafrasear, no recuerdo el inglés exacto en el que está expresada su idea, voy a citar la memoria. Él señala que se han dado un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque en lugar de abrirse a los conocimientos proporcionados por la academia contemporánea, acerca del proceso de composición, edición de la Biblia, más bien se han encerrado, y aquí su frase, en el clóset del fundamentalismo. En lugar de abrirse, como condenados avestruces, meten la cabeza en la arena, y en vez de ponernos a estudiar estos temas de ciencias bíblicas, lo rechazan. No, eso es del diablo, te va a hacer ateo, como decía Armandowski al inicio, y todo eso. Entonces, se quedan aislados, en una burbuja. El pedo es cuando alguno de los fieles, de los miembros de la Greg, de estas iglesias, se topa de repente con estos estudios, y pues queda traumatizado, ¿no? Cuando no tendría que ser necesariamente así. El estudio de las ciencias bíblicas no te hace necesariamente ateo, con lo que sí es incombatible es con el fundamentalismo, eso sí. Entonces, pues, cristianos, si hay ahí en el auditorio, tomen a bien esta crítica, esta autocrítica que formula William Lane Craig, en uno de esos raros momentos de sobriedad intelectual que tiene, lo ha indicado muy apropiadamente. Ya. Excelente. Yo quiero decir algo que me están aquí pidiendo antes de continuar. A ver, espérame, déjame, me pongo yo aquí. Ahora sí. Ah, mi imagen. Me están solicitando que les exprese la admiración. Bueno, ah, ya me veo. Antes de que termine el directo, quiero expresar mi admiración por Aristarcus, Natán, Eduardo, y agradecerles por sus conocimientos. Y perdón, aquí yo no lo conozco, pero también yo les digo aquí que los admiro mucho, ya lo saben, por eso están aquí. Entonces, listo, misión cumplida. Continuemos entonces con la exposición de Dante Urbina. Ya está llegando al final. Alguien también había dicho que quería un autógrafo de nosotros. Si quieren autógrafos, fotos de patas y lo que sea, por Instagram, o no sé si quieren que les manden un correo electrónico, ya al final nos dirán por dónde se les puede contactar, pero sí. Y tiene que dejar diezmo para que le compramos un libro de historia de Dante Urbina. Sí. Armando, pasa el vídeo un pelín hacia atrás porque menciona un libro que voy a hacer luego de referencia a él. Bien, a ver. Lo voy a poner desde aquí. Más bien como evidencia de que este relato podría... Para terminar la evidencia, cita de James Fockmeyer, egiptólogo, PhD por la Universidad de Toronto, que tiene un libro entero de la historia del Éxodo, titulado Israel en Egipto. Israel en Egipto. La evidencia para la autenticidad de la tradición del Éxodo. Publicado por nada más y nada menos que Oxford University. Dice en la página 16, ahora cita. La capacidad de los escribas antiguos para registrar la historia no debe ser desdeñada con vastas nociones modernas de historiografía. O por la actual proclividad a dar dataciones tardías a las narrativas hebreas, partiendo el supuesto infundado de que los israelitas fueron incapaces de escribir historias. O sea, a veces los escépticos dicen, no, esto tiene que ser relatos inventados posteriores porque los israelitas en primera instancia son incapaces de escribir historia. No, ciertamente eran capaces de escribir historia, pero a su modo. Y ese modo de escribir historia en el contexto de las culturas antiguas es distinto al contexto de los historiadores modernos. Pero no podemos imponerles ese estándar moderno a las culturas antiguas. Se llamaba historiografía polémica y retroactiva. Ah, perdón. Se llamaba historiografía retroactiva. Que es este ejercicio que diversos pueblos han hecho a lo largo de su historia. Los hebreos no son, no están solos en esta práctica. Que es la de pintar el pasado a la luz de los intereses ideológicos del presente, en el momento que se está redactando la historia. Insisto, no es un vicio histórico exclusivo de los hebreos. La gran mayoría de los pueblos de la historia caen en un momento u otro en este tipo de ejercicios de reescribir su historia. Y en el caso de los documentos bíblicos, aquí me llama mucho la atención el hecho de que Dante Urbina diga que conoce el método histórico, pero no está consciente de que ese método histórico, aquí siguiendo el esquema que proporciona el profesor australiano Tim O'Neill, con su esquema de traspases, heurística, crítica de fuentes y sintesis, y su exposición, implica precisamente aplicarle un análisis crítico a todos y cada uno de los documentos históricos. No es que se tenga algo en contra de la Biblia, es que precisamente porque se le está tomando en serio, se le está dando el beneficio de la duda, que se la analiza críticamente. El problema es que los apologetas quieren darle este tratamiento preferencial a la Biblia. No, es que lo que está diciendo, sí, tal cual. Es exacto. Los escritores de la Biblia son la excepción en la naturaleza humana, y no tenían sesgos, no tenían polémicas, no tenían intereses ideológicos, que estuvieran nublando su visión. No, son especiales. Son antinaturales por naturaleza. Son una cierta frase irónica que circula por ahí. Y ya, sería, sería eso. Excelente. Oigan, quiero nomás contestarle a alguien en los comentarios que dice, no olvidéis que según National Geographic, apenas se ha excavado el 1% en Egipto, y que se estima que la casi totalidad de los papiros se han destruido con el tiempo. Llegaste tarde al directo. Ahorita que terminemos, lo escuchas en diferido. Eso lo mencionamos que es el principio. No sé si comenta algo más del libro de Hofmeyer. Si quieres lo dejo correr y ahorita este me dice. A ver, voy a continuar entonces. Con respecto a que la Biblia sería un mito, son acusaciones que se basan en muchos supuestos que no están bien comprobados. Así que a los escépticos les falta ser escépticos respecto de su propio escéptico. Muchas gracias. Quiero atender. Ah, ya se acabó. Ahí están las redes de Adantos. Viene para que vayan y lo sigan, si es que les gusta la apologética. Para que vayan y le manden el video por internet en todos los canales. Para que lo vean. Vale, quería comentar algo sobre el libro de Hofmeyer. No lo he leído completo, he hecho un vistazo, pero bueno. Aquí dice que, bueno, el argumento de Hofmeyer relacionado con la conquista de Canán, porque el éxodo evidentemente lo tienes que conectar luego a la conquista. Es como una historia completa. Ahí dice que el libro de Josué solo reporta tres ciudades que fueron destruidas por fuego. Jericó, la ciudad de ahí y Hazor. Y luego comenta en otro sitio, dice, al igual que Deber, Deber es un arqueólogo y Redford, que es, creo que es egiptólogo, si no recuerdo mal. Al igual que Deber y Redford, recientemente ha caricaturizado las narrativas de Josué diciendo, las ciudades con fortificaciones masivas caen fácilmente en manos de nómadas rústicos provenientes del desierto. Es decir, se están burlando del relato como que había ciudades fortificadas y llegan unos seminómadas y conquistan las ciudades. Y describe la conquista como una aniquilación vertiginosa. Al revisar el trabajo de Rockford, Kitchen, que es un egiptólogo apologeta, responde diciendo que es superficial al tratar con los datos bíblicos. Y continúa señalando que Josué no describe una destrucción generalizada de la tierra. Más bien, como admite Josué, todavía hay mucha tierra que no estaba en manos de los israelitas y procede a guinear esas áreas. Vale, entonces aquí se quiere dar a entender que el relato de Josué no narra que haya conquistado toda Canaán y por lo tanto esto de lo que se burlan de Berry y Redford no tiene sentido. El problema es que el libro de Josué narra la destrucción por fuego de Jericó, de la ciudad de ahí y de Hazor. Bien, pues ahora vamos a ver el libro 50 Mayor Cities of the Bible, 50 ciudades mayores de la Biblia. Y ahí se te dan datos. Por ejemplo, la ciudad de ahí fue destruida en el 2400, ya antes la era común, 2400. Hazor coincidiría con la época bíblica, sería el 13th century before, el siglo XIII antes de la era común. Es decir, ahí en el 2400, Hazor en el 1400 más o menos. Y luego tenemos a Jericó que fue destruida en el 1550. Es decir, tenemos... Da igual lo que diga el libro de Josué. Josué no vivió siglos y la ciudad de ahí fue destruida antes de que Josué entrara en Canaán. Entonces, el libro este que menciona Dante Urbina, pues es un libro apologeta. No tiene sentido lo que se dice. Si estás diciendo que el libro de Josué menciona tres ciudades destruidas y resulta que en las pruebas arqueológicas te demuestran que entre la destrucción de una ciudad 2400 y Hazor 1400 hay mil años de diferencia, ¿cómo cojones Josué pudo haber conquistado esas ciudades? No sé si se entiende la idea. Viajó en el tiempo. Un agujero de gusano, oye, chinga. Ok. O sea, el tema es súper complicado. Aparte, hay que entender que de partida del hebreo como tal, como ya un sistema de escritura avanzado como para poder escribir un relato, como intenta dar a entender Urbina, no existía en la época de Moisés. Si es que queremos dejar a Moisés como alguien que realmente existió. Estamos hablando que esto se da en el periodo nuevo de Egipto. Eso es entre el 1550 y el 1000 antes de Cristo aproximadamente, o antes de la Era Común. Entonces, en este periodo también ha sido, es el periodo que según la arqueología, es el periodo que más se ha excavado, digamos, o que más han intentado llegar a evidencia de algo en cuanto a la arqueología, en cuanto a lo que se explica, es de lo que tenemos más documentos. Entonces, por ejemplo, tendríamos mucho que decir cuando tratamos de darle un valor, por ejemplo, en el sentido escritural a un éxodo. Cuando se escribió, por quién se escribió, en qué sistema de escritura se escribió, qué tipo de conceptos existían, si es que aún Egipto no había influenciado, por ejemplo, en Canaán para dar paso a la evolución a los 22 caracteres que tenían y evolucionar al fenicio conjuntamente con un protebreo y que comúnmente comienza a evolucionar esto desde el siglo XIII antes de la Era Común en adelante. Entonces, son muchas cosas que tenemos que estudiar a fondo y decir, a ver, yo veo a fondo tal concepto, tal cosa, tal cosa y no me da para un éxodo, no me da ni siquiera para que alguien escribiera en hebreo en aquella época. Entonces, ¿cómo, digamos, me aventuro a ser apologeta y a decir, como Dan Turbina dice, el éxodo es histórico? O esto pasó, o a Moisés escribió el Pentateuco. Yo en mi canal tengo una conversación con un sacerdote católico que se llama Curateca, que se pone y se llama Raúl, y el propio sacerdote católico dice que en su magisterio ellos entienden que, por ejemplo, el Génesis, Adán y Eva, no son ni siquiera literales, que son figuras literarias, que no son personajes históricos, al igual que logran entender de que si bien el éxodo para ellos tiene un núcleo histórico, no es del todo, o sea, o no tiene que ser del todo históricamente cierto. Entonces, si una persona como un sacerdote que estudia por lo menos siete años teología en seminarios, te está explicando de cómo piensa la Iglesia Católica, y salía una pologeta de otro lado con un canal de YouTube diciéndote que estos personajes son históricos, o sea, ¿a quién le creo más, al que estudia o al que tiene audiencia en YouTube? Claro. O sea, ¿a quién le creo más al que estudia? Pero, de hecho, llegaste tarde, Gio, pero al mero, mero inicio del video, Dan Turbina nos dijo, a nombre del catolicismo, que un verdadero católico tiene que creer que a Dan y Eva son históricos. Ese es el problema, les digo, cuando una persona se asume como portavoz institucional. O sea, a ver, si hubiera dicho, es mi opinión, a ver, en mi juicio, yo digo que un verdadero católico, ok, está bien, es una idea rara, es tu idea, ya. Pero el malo que este güey se asume como portavoz. No, ojo, incluso Raúl, el sacerdote, dice, nosotros estamos totalmente claros que desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis, es un mito, es un género literario mitológico, a Dan y Eva son figuras, y esto, digamos, no es tomado como personas históricas. O sea, él lo comprende, o sea, un sacerdote te está diciendo que no, y viene este chico y te dice que sí, es como, para qué, mejor le creo e investigo en un seminario católico, que ojo, en un seminario católico también te explican de que son figuras, pero no, pero no quiere decir que estas figuras sean personajes históricos. Es que tenéis que... No te explican que Jesús creyó que existió Dan y Eva, entonces. Se equivocó Jesús también. Claro, ah, claro, bueno, Jesús se equivocó en muchas cosas, pero no vamos a ponernos en el sentido de ahora, pero bueno. O sea, el propio Jesús dijo, Moisés escribió de mí. Y el Pentateuco no lo escribió Moisés, Jesús se equivocó, Jesús no es Dios, pero no vamos a andar hablando de eso ahora. Y Jesús habla de Noé y del diluvio universal, y además los evangelios dicen que Jesús es descendiente de Noé, o sea, que afirman que Noé existió. Y, claro, porque un personaje real no va a ser descendiente de un personaje de ficción. El Evangelio de Lucas dice que Jesús es descendiente de Noé, y Jesús dice que el diluvio universal... Bueno, habla del diluvio y habla de Noé. En el momento dado creo que también toca Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero bueno, Edu tiene un video de un aleluyo que fue a descubrir Sodoma, que fue a mostrar las evidencias y no sé qué. Aquí nada más quisiera hacer una acotación. Hay un consejo, perdón, un concepto que maneja la filósofa Miranda Fricker, que es el de injusticia epistémica. A ver, no vamos a echarle pleito a Jesús porque él, como hombre de su tiempo, haya creído que Moisés existió. O sea, no tenía los recursos epistémicos que tenemos nosotros. No le vamos a hacer feo por eso. Era un hombre de su tiempo, un hijo de su tiempo. A los que sí les echamos pleitos son abados como Dan Turbina, que ya están en una posición epistémica superior y ya no se les puede entender que sigan manteniendo estos puntos de vista, perdón la expresión, magufos. Yo no señalo a Jesús, yo señalo al sacerdote del seminario que admite que Adán y Eva no existieron. Pero ¿cómo lo encaja eso con Jesús? Si Jesús es Dios, ¿se equivocó Dios? Claro. De hecho, Craig también le fue a decir a Santiago Larcón en una entrevista que tuvieron hace ya varios ayeres. El lenguaje del Génesis es el lenguaje del mito. Y a Larcón se quedó con sus caras y de... ¡Eso no se dice aquí! Sí, yo lo vi. Sí, sí, yo lo vi. Incluso ellos estaban con un intérprete de inglés que estaba traduciendo. Y yo vi eso y, claro, Santiago pensaba que Adán y Eva eran personajes históricos. Y viene el propio William Lane Craig, que es su ídolo, le dice no. O sea, el Adán histórico o mi libro del que trato acá se explica precisamente que no es que sean personajes históricos como tales, sino que es una especie de mito que se trata de expresar y todo. Y, claro, a Larcón estaba así como con cara de espanto. Como que yo creo que quería cortar, en ese momento quería cortar el directo y mandar las dos a la casa. Exacto. Sí, y les digo, es el problema que señala Craig, cuando te metes al clóset del fundamentalismo en lugar de abrirte al conocimiento. A propósito de los temas del fundamentalismo, quiero mostrarles un video que estas personas que aparecen son gente de la iglesia de la cual yo salí. Y en un podcast le preguntan a un muchacho que es muy estudioso de estas cuestiones de las ciencias bíblicas y sabe mucho de teología y demás. Le están pidiendo consejos sobre cómo podrían ellos saber más de la Biblia. Y la respuesta que les da es algo en lo que podríamos meditar bastante. De hecho, Gio conoce a esta persona por Facebook, este Abdiel Roque se llama. No me suena, pero... ¿Quién está interesado en tal cual de sumergirse en los textos bíblicos y conocer a la Biblia en general? ¿Tú qué le darías? Mira, esa es una pregunta siempre. Yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico donde estaba tu hermana. Llegaban conmigo y me decían... Tu hermana, su esposa. Sí, tu hermana, su esposa. Sí, es cierto. Llegaba mucha gente y me decían, yo quiero conocer, yo quiero estar en un tema bíblico, yo quiero entrar. La verdad es que yo tenía un sentimiento de dulce porque sabía que iban a entrar en la lucha como la que yo he vivido durante mucho tiempo y que posiblemente muchas veces también mucha gente ha perdido incluso hasta la fe. Y entonces yo tenía un sentimiento de dulce y yo les decía, a ver, ¿qué es lo que tú quieres realmente cuando vas a ver? Yo quiero hacer bien así, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y le digo, mire, entonces yo te voy a aconsejar que busques un tipo de información parenética, se dice, es decir, de identificación. No te metes a la parte técnica. Ahí no te metas. Y le digo, si tú realmente quieres servir al Señor, no necesitas la parte técnica. No la necesitas. ¿Para quién sí es esa parte técnica para los problematizados? Para los inadoptados. Para los inadoptados. O sea, la gente que ya las dudas, ya las traes. Y ya, si las estudias o no las estudias, tú ya vas a ir en tu camino de la vida por la interrogante. Ya cuando ya nace la interrogante, búscame. Aquí tiene que ver con la actitud paternalista que impera en las iglesias, ¿no? Pobrecito, vamos a cuidar la fe, que no se le vaya a romper. Y eso es... Esto va... Ah, perdón, perdón. Cierro, cierro la frase. Esto va en contra de la imagen de la fe como fundada en hechos históricos, ¿no? Como la fe, la certeza y absoluta materia teológica. Como te la quieren vender muchos apologetas. Me viene a la mente Metaxas, una apologeta estadounidense, ¿no? Oye, güey, si realmente tu fe está tan bien fundamentada, si es tan chingona como se dice en México, pues, ¿qué problema tendrías con que se le cuestione, no? Como si tienes un diamante, o sea, no te va a preocupar que se... que lo... le pegues un poquito, que le hagas con tu mano, etcétera. No se va a romper, güey. Más bien es como el temor subyacente, ¿no? Esto que tengo, capaz que no es un diamante, es un pinche pedazo de vidrio, es una buena imitación, ¿no? Y si le empiezo a cuestionar, si le empiezo a pegar, o a rayar, o a intentar botarlo, en una de esas se rompe, güey. No es el diamante que yo creí. Quiero seguir pensando entonces que tengo un diamante y no descubrir la fea y cruda realidad de que tengo en realidad una imitación de vidrio. Es mucho paternalismo esto de... No, pues no te metas a la parte técnica. Sé un tonto útil para la causa. Es una frase fuerte, pero creo que es triste. Aquí está la parte, él es sacerdote, él es Raúl. Ahí aparece, con el que estuve hablando. Ahí, él es sacerdote y voy a reproducir la parte de él, ¿ok? Para que lo escuchen, a ver si se da. ¿Cómo se interpretan estas historias, las diferentes tradiciones? ¿Son literales, simbólicas o una mezcla de ambas? Bueno, pues nosotros creemos, y siempre lo hemos creído así, que hasta el capítulo 11, hasta el descenso de Núe en el Arca, del Arca, pues es un relato no histórico, es un relato no ético, es un relato catecético de cómo los del pueblo de Israel, cómo los judíos, interpretaron y narraron la creación, cómo narraron los primeros momentos y cómo la transmiten a las siguientes generaciones de forma catecética en esa tradición oral y cómo van contando a las diferentes generaciones lo que ellos, desde su entender, pueden explicar. es decir, ¿que hay que entenderlo literalmente? No. ¿Que hay una historia detrás de ello? Sí. Esa es la interpretación que tiene el sacerdote católico, por ejemplo, de este tema. O sea, la interpretación real puede ser que tenga su explicación dentro de Marcos y se vea explayado más, pero en sí, en tonos más simples, él acepta y te explica que por lo menos del 1 al 11 es tomado como un relato catequético, como que es algo teológico, que no es algo histórico. Medio enredado, pero lo dijo. A mí me parece muy bien lo que dice este sacerdote, aunque, claro, ¿qué pasa en el caso de Dante Urbina? que es que, aunque aquí lo hemos visto de manera muy moderada, o sea, lo que está diciendo aquí con el éxodo es muy moderado en comparación con lo que es capaz de decir Dante Urbina sobre la Biblia, es decir, en comparación con las afirmaciones absolutamente ridículas, absolutamente absurdas que es capaz de decir sobre la Biblia, lo que sucede con Dante Urbina es que él quiere afirmar que los que escribían la Biblia sabían montones de cosas porque estaban siendo inspirados por Dios, evidentemente, e incluso si alega que haya cierta, no sé, que sea metafórico hasta cierto punto o que no sea totalmente literal, él lo que afirma es que hay un conocimiento superior en quienes escriben la Biblia y esto, ya sé que siempre hacemos la misma broma con Armandowski porque es que nos encanta ese momento de Dante Urbina, Dante Urbina llega a decir Armandowski ya sabe a lo que me voy a referir, llega a decir que en el Génesis está hablando de las cianobacterias, está hablando, o sea, que el primer capítulo del Génesis está hablando de información sobre la vida prehistórica en el, no sé, supongo, en el Paleozoico, o sea, antes de los dinosaurios y que cuando habla de árboles, el primer capítulo del Génesis está hablando de cianobacterias. Esto yo siempre me quedaré con esto porque es lo que mejor simboliza el pensamiento de Dante Urbina. Él cree que hay un conocimiento superior ahí y que los que escribían eso sabían cosas de antes de los dinosaurios y lo dice literalmente, claramente dice que habla de la vida, de la tierra prehistórica, o sea, que tenía información científica superior de los que escribieron en la Biblia, el Génesis concretamente. Aristarcus, ¿qué opinaría Enric, adictos a la filosofía de esta clase de tarugadas? La Biblia, la ciencia, la Biblia predijo, perdón, explicó que la tierra es redonda, como dice Ángel Rodríguez. Otro. Sí, de hecho, me da curiosidad también. Enric, yo he hablado con él varias veces de este tema y de los que he conocido, tal vez porque también es católico, pero es más, bueno, Dante es católico, o sea, no sé por qué tiene esas tendencias tan propias de los protestantes, ¿no? Pero Enric es de los cristianos que conozco que más moderado es y que menos tiende, o sea, él incluso tuvo una conversación, si no recuerdo mal, con Santiago Larcón en el que él decía que es muy peligroso y es un arma de doble filo esto de afirmar que haya cualquier tipo de conocimiento científico en la Biblia y tiene toda la razón, o sea, es lo que menos le conviene a un cristiano, o sea, hay cristianos que cuando ven cualquier tontería como que en Isaías 40, 22, se dice que se habla del círculo de la Tierra y se les ocurre decir, mira, ¿ves cómo hay información científica en la Biblia que Isaías ya sabía que la Tierra era redonda? Aunque esté hablando de un círculo, que un círculo no es una esfera, pero da igual. Una tortilla, una pizza. Una tortilla es un círculo, ¿no? Pero ¿ves cómo hay información científica y te dicen estas tonterías que ya hemos hablado muchas veces con Dragonar, ¿no? lo de la Tierra sostenida sobre la nada, de Job flotando en el espacio y todo eso? Y digo, pero a ver, es que incluso aunque acertase en algo la Biblia, que a mí no me han mostrado tampoco nunca una información científica relevante en la que acierte, pero bueno, aunque acertase en algo, ¿tú crees que te conviene ir diciendo que la prueba de la inspiración divina está en los aciertos científicos de la Biblia? Porque después, evidentemente, si tú vas por ese camino, evidentemente le das toda, o sea, le pones en bandeja al escéptico que te diga, oye, pues vale, vamos a ver si lo que dice la Biblia encaja con la ciencia. Vamos a leer el Génesis capítulo 1, vamos a leer el Génesis capítulo 6, a ver hasta qué punto encaja con lo que la ciencia ha descubierto. Pero aquí, ojo, es como bien se dijo, pasan los momentos un arma de doble filo, y a ver si los cristianos lo siguen empleando, las estrategias tipo Ángel Rodríguez, ¿no? ¿Sabía usted que Isaías dice que la Tierra es redonda? Ah, que vi ese video que pusiste de Ángel y me traumé, perdí 10 puntos de cuero hecho. Se me quemó el certificado de primera, bueno, es que si lo siguen utilizando, es que les funciona, y esto es algo muy triste porque nos habla del poco pensamiento crítico que impera en el ser humano en general, en las sociedades, si lo usan es porque funciona, entonces, es un arma de doble filo porque a la vez reclutan a las personas con poco pensamiento crítico, quienes se dejan impactar por esto, ¿no? Ah, wow, Isaías sí dice que la Tierra es redonda, y dejan de lado a las personas vamos a decirlo así, tal vez suena un poco arrogante o discriminatorio, no sé, pero las personas más inteligentes a las mejor formadas alienan también a cristianos formados e inteligentes como Enric y es paradójico porque hace cuenta ganan a cien personajes simples de mente sin pensamiento crítico y pierden a cinco de los que sí están bien formados e inteligentes, entonces a la larga pues les termina beneficiando a las iglesias porque pues los conviene más la persona que es manejable, que es manipulable, que se cree que Isaías dijo que la Tierra es redonda, que tener al preguntón ahí, por muy buena fe que tenga el preguntón, pero pues como que es incómodo en las congregaciones, entonces es un arma de doble filo, me acuerdo y ya con esto cierro, que bueno, cierro, cierro, ubicarán al famosísimo Ken Ham, Ken Jamón, el patriarca del sitio web Answers in Genesis, Respuestas in Genesis, el sujeto Yo conocí a su hijo, conocí al hijo de ese güey, mi pésame güey, ese güey que sí es famoso por mandar construir un arca de la alianza con fondos públicos, perdón, un arca de Noé, de Noé, la réplica del arca de Noé, que luego se le inundó en una lluvia, pero bueno, ese güey hace poco se peleó con un conservador ultra religioso de Estados Unidos que se llamaba Matt Walsh, que es un católico, pero da la casualidad que Matt Walsh no es un magufo, no es como Dan Turbina, Matt Walsh te acepta sin ningún problema que el Genesis maneja el lenguaje del mito y que no hay que interpretarlo literalmente, bueno, ustedes están peleándose sobre esta cuestión, o sea, y Walsh, que es súper conservador y súper religioso, con todo, pues es una persona inteligente y preparada, no es cualquier pelagato, y a él mismo lo terminó alienando, Ken Ham, con esta agenda de Noé, todo es literal, todo es literal, todo es literal, Dios, doble filo, doble filo. A ver, es que hay una cosa que también quiero decir y que es quizá un poco polémico para algunas, pero yo creo que si bien es cierto que interpretar la Biblia literalmente es absurdo porque se ha demostrado que ya mucho de lo que dice no es verdad en el sentido literal y también si bien yo celebro y me alegro de que hay a muchos cristianos que no la toman literalmente y que por no tomarla literalmente están abiertos a todo lo que se descubra lo que descubre la ciencia ya sea la geología, la paleontología, la arqueología y todo aquello que están totalmente abiertos a todos estos descubrimientos científicos, debo decir a pesar de todo ello que a ver hay una trampa que a mí me molesta un poco en algunos apologetas cristianos que no son literalistas que es lo de saltar rápidamente a decir que cierta cosa es metafórica o que cierta cosa no pretende en el texto ser literal simplemente porque sí simplemente porque saben que realmente no sucedió yo creo que eso es tramposo no sé qué opináis vosotros sobre eso es decir si hay un texto diciendo hace años sucedió tal cosa vale yo en principio entiendo que por lo general hay veces que puede negarse pero por lo general entiendo que el texto está diciendo que hace años sucedió tal cosa cuando un apologeta no literalista me dice no es que esto bueno ahora que se ha demostrado que realmente no sucedió se me ha ocurrido que realmente es una metáfora que la intención del autor del texto era escribir una metáfora y digo a ver un momento tú cómo lo sabes o sea solo porque se ha falseado que sucediera ahora te inventas que el autor del texto estaba haciendo una metáfora no a lo mejor el autor del texto estaba escribiendo lo que realmente pensaba que sucedió y se equivocó y no digo que tenga por qué ser así siempre pero digo que en todo caso tienen que argumentar por qué es una metáfora y muchas veces simplemente dicen que algo es metafórico o que algo no quiere ser literal simplemente porque saben que se ha demostrado que es falso no sé qué opináis vosotros de esta cuestión sí, yo estoy de acuerdo pues lo que hay que hacer es leer a los expertos en crítica literaria en historia en religiones comparadas y ellos te pueden decir si algo es metafórico si algo pretendió ser histórico eso te lo explica a los expertos es a los que hay que leer no a los apologetas claro, sí, sí realmente suena suena a veces como cliché pero realmente todo está en las fuentes o sea cómo construye la gente su cosmovisión cómo reúne la información acerca de problemas cotidianos y problemas intelectuales todo está en la calidad de las fuentes o sea desde estos temas técnicos de ciencias bíblicas y filosofía de la religión y todo eso hasta problemas prácticos o sea cuando surgió la pandemia de COVID me gusta citar este ejemplo y la gente estaba desorientada ¿qué hago? ¿sí me pongo el cubrebocas o no? ¿sí sirve o no? ¿me vacuno o no? güey pues cuando cuando la gente que tomaba como fuente a Facebook no, que aquí en México se ve mucho eso que si me mido la temperatura con el termómetro ese de pistola me borran las neuronas se corrió ese bulo o que te querían quitar o que si te vacunabas ibas al hospital perdón que si ibas al hospital ahí te metían el virus que a la vez se sostenía que no existía y te quitaban el líquido de las rodillas entonces y le preguntó a la gente ¿cuál es tu fuente? lo vi en Facebook lo leí en Twitter o sea güey no necesitas irte a comprar un libro de medicina de esos tabicotes ¿no? o sea hay farmacias que proporcionan servicios de asesoría médica gratuita aquí en México las famosísimas Simi las farmacias del ahorro Simi te cobran creo que 30 pesos por la consulta ¿no? o sea se puede además es vigilar la calidad de tus fuentes ¿de dónde te estás informando? en este sentido sería interesante ¿no? conocer de dónde sacar de qué fuentes sacó la turbina todas estas ideas tan curiosas que tiene las cianobacterias en Génesis bueno igual que existe Dios bueno Ed lo llamamos bueno se llama él a sí mismo Ed ¿no? existe Dios que tiene sus ideas sobre a ver claro es una cosa que yo he visto defender a muchas poljetas que en el primer en el primer capítulo del Génesis te dicen que esto de que el sol aparezca el cuarto día evidentemente ya habiendo asumido como ellos asumen que los días no son días sino que los días se refiere a miles de millones de años que esto muchas gracias o sea ellos ya saben que el autor que escribió lo de los seis días del Génesis estaba pensando en días en referencia a miles de millones de años o sea el autor ya tenía conocimiento paleontológico inspirado divinamente bien entonces estos días de miles de millones de años el cuarto día que es cuando aparece el sol es después de que hayan aparecido los árboles y además es después de que existiera la tierra como esto se sabe que es falso porque evidentemente la tierra no existía antes que el sol y los árboles mucho menos pues te dicen que a lo que se refiere esto del cuarto día y esto lo dicen muchos apologetas es a que en ese momento se descubrió el cielo y pudo penetrar la luz solar y se ha descubierto según ellos por los paleontólogos o por los geólogos o por quien sea que hubo un momento en que la tierra estaba toda cubierta de nubes y se refieren al momento en que se destaparon las nubes o sea a mí me parece una cosa totalmente ridícula esto ellos quieren encajar un montón de conocimiento paleontológico actual sobre la tierra primitiva y ver si eso lo pueden meter en el génesis de alguna manera es realmente ridículo y Dante es uno de estos es uno de estos que no tendría por qué hacerlo pero lo hace mira yo ¿qué pasó Hernando? bueno yo personalmente creo que esto se da mucho bueno la historia está comenzada siendo vista como una ciencia social desde finales del siglo XIX ya prácticamente como algo un poquito más consolidado pero esto es a nivel académico o sea como el cristiano de a pie todavía le falta mucho mucho por entender cómo se fueron haciendo estos textos el no podemos comparar de finales del siglo XIX desde hace más de 1500 años que el cristiano comúnmente sigue creyendo en esta Biblia entonces y ¿cómo se entiende la Biblia? en un estilo académico solamente ciertas personas pueden llegar a entender de esa manera y comúnmente cuando se estudia no se comunica a las masas ¿por qué? porque claramente así no funciona una empresa de cierta manera tenemos que lograr entender que las personas que se adquieren este conocimiento que se estudian estos temas de cierta manera tratan de llevarlo al conocimiento actual y es por eso que nacen estos pseudo apologetas con el sentido de llevar al nivel científico algo escrito hace más de 2000 años entonces pero si en realidad en vez de ser apologetas realmente se dedicaran a estudiar el método histórico realmente llegarían a la misma conclusión que los académicos que sí estudian y dejarían digamos de estar defendiendo a priori los textos del antiguo testamento en este caso con con sus ideas y tratar de que todo vaya de la mano o sea una cosa es lograr entender que antiguamente lo que es la política religión era un conjunto de todo que no había separación alguna y otra cosa es intentar entender el método científico actual que es una ciencia actual con digamos las ideas del pasado que los pueblos antiguos tenían entonces este intento desesperado de estos apologetas por intentar mimetizar o mezclar meter todo en una licuadora y sacar una nueva forma de defender la biblia yo lo encuentro bastante deshonesto y súper súper mal planteado es un es un acto monumental de eisegesis la eisegesis para la audiencia es cuando una persona lee sus propias ideas dentro del texto proyectas y lees lo que tú quieres leer es bien curioso porque todas las religiones lo practican pero entre los apologetas es particularmente fuerte el ejemplo de Urbina leyendo de las cienobacterias en génesis se va a quedar de mi menos ¿qué es eso? a ver y aquí creo que es útil y pedagógico o el filopalomo diciendo que son los hongos brother eso es lo que una vez contestó también ah sí hongos los que se comió de chiquito les voy a voy a buscar el video si todavía lo tiene se los voy a mandar y les digo que una estrategia pedagógica que se puede aplicar con creyentes cuando interactúen con ellos uno a uno negociando lo respetuoso todo es que desplanten un acto de exégesis de otra religión dile a un cristiano por ejemplo que estas profecías que según Jesús pronunció respecto al consolador al paráclito están refiriendo a Mahoma y no al Espíritu Santo o Muhammad para que no se despinen ahí pero es lo mismo ese exégesis el musulmán cree a priori y quiere sostener su creencia de que Muhammad había sido profetizado en el Injil o Evangelios va a leer eso va a proyectar su creencia en el texto en el caso judío por ejemplo cuando surgió esta cosa llamada la cábala una forma de mística en la edad media surgieron muchas ideas teológicamente muy heterodoxas que igual se basaban en exégesis de los textos bíblicos a los cabalistas de los tiempos del Bajir que es como una pequeña biblia mística vamos a decirlo así hicieron circular la idea de que el mal era un atributo divino de que el mal no era esta carencia del bien casi como el frío la oscuridad que son la ausencia respectivamente de calor y de luz no decían el mal es una midá un atributo de Dios el mal tiene una raíz ontológica en Dios a ver que creyente te va a aceptar eso hoy en día pero ellos recurrían a pasajes como Isaías hay uno en Isaías no recuerdo la cita exacta pero donde Yahvé dice yo Yahvé que creo el bien y creo el mal que formo la luz y creo las tinieblas yo Yahvé que hago todo eso ah pues proyectaban esta idea que tenían teología muy heterodoxa ah mira aquí lo está diciendo el texto aquí tenemos nuestro fundamento o hacían ejercicios de gematería super intricados parecía mira esta palabra vale tanto se relaciona con la otra entonces interpretamos que Génesis nos está diciendo que el Dios infinito Einsof como le llaman los cabalistas es uno y el creador de Génesis es un demiurgo menor que le llaman el Yoser Bereshit otros decían que el creador de Génesis era un querubín uno de estos angelotes quiméricos grandotes igual haciendo iségesis o sea cuando cuando tienes la licencia de hacer iségesis puedes interpretar lo que tú gustes de los textos sagrados en contraposición a procurar hacer un análisis histórico crítico contextualizando los libros con respecto a sus autores a su época y a su cultura saber qué es lo que me está queriendo decir el autor originalmente o a quién está hablando quién es su auditorio dice el tiliches teológicos que somos bolleristas muchos cristianos y muchos contemporáneos somos bolleristas estamos leyendo las cartas que un tipo Pablo le escribió a comunidades de su época no eran para nosotros eran para otras personas no estamos contextualizando cada el contenido de cada libro bíblico de cada texto Eduardo Armando son las 3 de la madrugada aquí en España sí de hecho es lo que les iba a decir lo que les iba a decir que si ya vamos cerrando pues o sea porque también ya van a ser 3 horas de directo antes que nada quiero agradecer enormemente por su asistencia tanto a los panelistas como a la audiencia esperamos que hayan disfrutado esto ha sido algo bastante entretenido creo que hay hay mucho mucho que tenemos todavía que aprender pero siempre dejamos esta invitación hay que dejar ya la apologética hay que ir directamente al conocimiento y ver qué es lo que nos encontramos con la evidencia qué es lo que la realidad tiene para decirnos y no simplemente aferrarnos de una manera irracional a defender una idea por muy sagrada que ésta pueda llegar a ser y si en algún punto tenemos que cambiar de opinión se vale cambiar de opinión y tenemos derecho al error porque últimadamente cambiar de opinión significa reconocer que en algún momento estuviste equivocado y resulta que nosotros como seres contingentes si así lo quieren ver tomistas podemos equivocarnos ¿cómo sabes que aquella idea que es tan sagrada para ti realmente es la correcta hay que someterla a una prueba a un escrutinio despiadado y ver si sobrevive o no si se sostiene después de esa prueba o si hay que cambiar no sé si quieren mencionar algo este para finalizar en el orden que quieran pues a ver Nathan no sé nomás le diría que me recomiende mi bibliografía sobre las cienobacterias para de hecho he estado buscando lo que para que no encuentro un referente que había citado Dante Urbina ya os lo diré que es realmente absurdo cuando habla del génesis porque intenta asociar a cada evento paleontológico el día que le corresponde del génesis y empieza a hablar de que se ha descubierto pero de cosas reales descubiertas por la paleontología de cuando surgen las ballenas o de cuando surgen no sé qué tipo de animales y él intenta asociarlo a los días del génesis de una manera totalmente absurda haciendo una eisegesis como bien ha señalado Nathan y bueno ya no lo pasaré porque creo que lo comento en el directo que hice junto a a Jolulipa hablando de esa de esa defensa que hace Dante Urbina de la de la exactitud científica del primer capítulo del génesis se leen si algo bueno bueno así como frases finales gracias a la audiencia todos los que nos acompañaron en los diferentes espacios ahí este denle like compartan el video sigan a los respectivos panelistas Aristarcos es difusor de divulgador en filosofía Dragonart en materia de ciencias bíblicas Gio de historia y también de ciencias bíblicas y Armandowski trata a mí me gusta el desmadre versos temas trató de leer esos temas y es asociado del temach soy asociado del temach si se bautizan no no se crean este de hecho les quería decir que en unos momentos más también estaremos en directo en la entrepierna de Dios con el señor don Rolando reaccionando a videos de viacrucis y más tarde tenemos episodio de una navaja de gichas para hablar de los testigos de Jehová también bueno Gio quieres mencionar algo bueno de primera me mandaron una captura que probablemente ya el estimado Dante no se esté viendo ahí creo que dice maestro Urbino probablemente no se esté viendo ya pidió un link así que probablemente ya se haya enterado y sería bien bueno tenerlo acá para que defienda su postura en otra conversación para hablar sobre la metodología histórica y cómo se aplica en base y contrastar con la apologética que él hace a ver si si hay armonía en eso bueno de partida quiero pedir disculpas a ustedes porque tuve un problema personal que no pude asistir desde el comienzo así que también una disculpa a las personas que nos están viendo en los respectivos canales y nada un abrazo a todos y eso muchas gracias de hecho quiero hacer notar y pongan un énfasis muy grande que no mente madres en este directo así que señor Dante Urbina note usted el respeto con el que me he conducido a mí me gusta mentar madres soy una persona con un estilo bastante irreverente me gusta y no pienso cambiarlo pero en este caso muy particular quise llevar las cosas de esta manera diferente porque no sé simplemente me nació pero bueno ¿quieres decir algo Edu para finalizar? Sí nada gracias a la audiencia y que estudiéis ciencias bíblicas para saber lo que hizo los textos bíblicos gracias Aristarco nada nada yo con esto me parece una buena reflexión para cerrar la que ha hecho Eduardo excelente como un enunciado final algo bueno creo que sí podemos extraer de Dante Urbina y es que sirve como mal ejemplo suena un poco humorístico pero es que Dante Urbina ejemplifica a cómo luce una persona inteligente porque el tipo es inteligente no es ningún bovainas pero cómo luce una persona cuando lo que privilegia es el interés apologético por encima del interés de conocer las cosas por sí mismas for the sake of it se diría en inglés entonces eso no sean apologetas insisto las ciencias bíblicas no son incompatibles en última instancia con la fe lo único con lo que son incompatibles es con el fundamentalismo eso sí ahí sí no conviven como aceite y agua bueno voy a finalizar con este clip y les invito pensé que ibas a decir con una foto de mis patas no eso la tienen que pagar eso no las voy a subir gratis todavía el only fit para el only fit el only fit exacto para que la gente de Casa Adoración vaya a verme pero sí este muchas gracias como les digo sigan tanto a Gio como Espacio Histórico él está presente en YouTube en TikTok en Instagram en qué otras plataformas estás Gio bueno Instagram no la uso mucho con YouTube ya estoy comenzando a dar de modos y que estoy comenzando ahí bien y en TikTok estoy hace un poquito de más tiempo pero nada eso sería TikTok y YouTube por el momento en realidad perfecto a Edu lo pueden encontrar como DragonArt 666 tanto en YouTube en TikTok y en qué otras plataformas estás Edu principalmente estas dos YouTube y TikTok a mí sobre todo me interesa que se me siga en YouTube y os suscribáis así me ayudáis con la monetización perfecto Aristarcus pues ahí lo que nos hacen ya saben como Aristarcus X es en YouTube está también en TikTok ¿tienes algún otro sitio? no esos son los dos que tengo solo bien por ahí vi gente preguntando por el canal de Natán tiene un canal en YouTube pero no tiene videos ya le hemos insistido muchas veces estaría muy bueno que se abriera también el suyo porque luego nos invite soy un fantasma ando ando compartiendo en diversos espacios por el momento por cuestiones laborales y de tiempo no me puedo echar la responsabilidad de tener un canal propio pero pues me pueden encontrar en diversos espacios ahí búsquenle me muevo en la bibliósfera perdón a los de la mano ya les adopto el término para bibliósfera muy bien pues cuídense mucho recuerden también a mí me pueden encontrar como Armando Esquitos que en todos lados estoy en Facebook Instagram Twitter Spotify en YouTube también a mí me interesa más que me sigan en YouTube pero pues me pueden encontrar si hay personas que me quieran mandar mensajes porque luego me he visto ese comentario de que oye un correo electrónico número de WhatsApp escríbanme por Instagram si me están viendo en las páginas de Facebook es probable que no les conteste casi los mensajes o sea yo sé que en Instagram también me tardo pero es mucho más probable que sí les conteste o sea pero sí trato de contestar trato de estar al pendiente este trato de organizarme bien para no alargar tanto muchas cosas pero bueno próximamente estaremos haciendo más más directos y más cosas bonitas hay más temas sobre la mesa estaba platicando con Aristarco sobre la posibilidad de grabar con el profe Talamantes que es un youtuber que hace contenido sobre psicología social entonces ya estaremos anunciando en caso de que se haga si no por ahí tenemos más temas que estarían padres con Natán también con Edu con Gio y con más personas que podamos ir invitando bueno cuídense mucho y recuerden no ser apologetas nuestra fe está vinculada a la historia siempre y cuando no se contradigan puntos centrales de fe católica Guarabao les presenta vivificame glorificame sálvanos con tu sangre tú eres el rey un rey letal salvador negativo aunque seas un poco cruel solo un poco sabemos que muy pronto llegarás ya quiero estar en tu presencia arrasame tú eres el rey encéndiame gloria a ti mándanos tus plagas y diluvios aunque me mueras golpérame qué importa lámeme qué más da hasta llueva fuego después el cielo aleluya sabemos que muy pronto llegarás ya quiero estar en tu presencia amén hermanos si te gustó el contenido suscríbete al canal deja un buen me gusta y comparte con tus amigos esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones hasta vernos de nuevo un saludo y nos veremos en la caja de comentarios y nos veremos en la caja de comentarios